Música 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 Estamos en el barco de la estupada de Amun En Analakiel Analakiel Estas en el centro del centro de Antananarib En Malagasio Y Es la historia Estupado En Tiuci Cepurva Farte Gia estis construita En 1861 Dum la Regin periodo Cai Miloida Homoi Trairas cin ciutage Poririal Siai respectiva laboroi Cai Cio Caracterizas Tiun Stuparon Estas La facto Que Gi Entenas multain Comerciistoin Precipe Tioicui Vendas Bracantajoin Mi vidas Citi Exempli Al noven Scribmasinoin Cudermasinoin Al noven Libroin Cui Cui Ancau Alien Varoin Ciel Legomoi Fructoi Mi Mi Malfazzo Espiras Pro Altezzo De Tiuci Stuparo Co Al nuvo Tiu 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 Consumas Multe da Electro Do Ciu Stuparo Diamur Alologas Multa in Turistoin Esta es la gemela de Alia Stuparo, el tipo de Antanarén, que se encuentra en el vídeo de allí. El tipo de Antanarén está en el occidente, y el tipo de Antanarén está cerca de un kilómetro de distancia. El tipo de Antanarén está cerca de muchos comerciantes y utilizadores del tipo de Antanarén. Están cerca de algunos hoteles allí. Y está cerca de la tagmesa. El tipo de Antanarén está cerca de los comerciantes. El tipo de Antanarén está cerca de los comerciantes. El tipo de Antanarén está cerca de los comerciantes. Y está cerca de los comerciantes. Y está cerca de los comerciantes. El tipo de Antanarén está cerca de los comerciantes. El tipo de Antanarén está cerca de los comerciantes. El tipo de Antanarén está cerca de los comerciantes. El tipo de Antanarén está cerca de los comerciantes. El tipo de Antanarén está cerca de los comerciantes. de la Cuarenta Monato. La Grupo Al-Jaber apogas la concretión de la Presidenta Proyecto Tana Masuan interconsenta documento, pero estis subscribita en Abu Dhabi, chef urbo de la unigintai Araba y Mirlandos, donde la visita de Presidente Andriy Razuelna en este país. Al-Jaber, esta gigante firmao preconstruado que se encontró en tal posición para construir la nueva urbana Tana Masuan en Imercia Tusca, 22 kilómetros occidente de Antananarivo. Sed la oficial informo indicis nenión pre la calendario, costo, cae condicio de tiú interconsento. La estro de la firmao presentis al la Presidento estrategión pre-concretigo de la Proyecto adaptita al la Besónui cae realagio en Malagasio. Temas pre-Proyecto tui fin preta, tiú respectos la Medión. Al-Jaber devontigis sin dungi no decvinprocentoin de locanoi por siedungitaro cae ec provisos al Ili treinadon por aciri conoin. Ses fabricoi estos starigotei sur la constru locoi por rapidigi la construadon cae limigi la costoin. La procentaje de la Madera es de la pandemia recrisa en Malagasio. Malagasio disponenta malpliol 8.600 ariari. Taghe, tiú estás, du como decvin usonain dolaroin, estás considerita ciel vivanta en extrema malricezo. Láula Monda Banco, la Covima Criso, estis pli gravigita de la historia secetzo, ciu estigis malbonegane recoltan, nutrajan malsecuretzon, progressantan, cae internaen migradoin. Altio aldonigis ciclonei cae la negativae consecuenzoi de la milito en Ucranio. La Monda Banco recomenda respondetzon de la publica sectoro, la prigrundai reformoi, la electron, la cifirigon, cae la transporton. La Monda Banco advertis que Malagasio besonus decondaiaroi por trafilan unan nivelon de Ruando. De tri semainoi, strangai homraboi de Iunulinoi ocasis en Antananariv, cae la fi uloi redenis ilin de unutago djiz unu semaino. La captitai Iunulinoi estis forgetitai ien ain, neconstiai, cae assertantoi diris cae auto tutt terena alconducis la victimoin tien. Crome, la Gepatroi confirmis cae oni ligis la manoin de iliai infanoi, cae spuro de inyectajo au tranceto aperis sur ilia auto. Sed aperis pliei rabadoi, anco plengresculinoi estis forrabitai de neconatoi, ciui minacis ilin per pistolo. Tiu hom rabo farita per auto tutt terena, ripetigis cae ocasis ancao en aliai regionoi de la Lando. La hom captintoi inhaligis cae inyectis al la victimoi drogaccioin, ciui svenigis ilin cae poste elshetis ilin de la auto. La registraro reconis cae vere ocasis hom rabo, sed tion estis accompagnata de peto pri el acetamono, quelcai homoi opinies cae temas pri intensa politica fiago por timigi la popolon. Aminta radio es adelante, 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 alualo estas totemoi el riches colptitei lignanjo kiwi ornamas la tomboin de homoi el etno maha fali en la sud occidento de Malagasio. Tiei tomboid videblas laulonga de la natia voio numero dec, se vi voyagos suden, sed la alualo estas nenur ornamajo, gi estas forte ligita con lacutimoi cae culturoi de la etnoi maha fali cae antandrui. La arto pri alualo do originas el la etno maha fali cae ji aperis en la de cessa au de cep ai arcento. Ancaula naibara etno antandrui shatast iun cutimon. Laula Malagasa Academio alualo laulitere signifas ornamajon. Gi estas considerata cialtotemo cae iniras en la categoria de la funebra artajo. Cae ne ciui a incapables ocupigi pritiu artajo. La fabricado de funebra fosto sculptita cae pentrita estas reservita al man pleno da que servas ancao al fabricado de cerco. La ande vrabi estas rara cae densa lignajo. La alualo estas du metro alta cae estas dividita en du parto in. Nome la malaltan parton consistanta nel geometriei motivoi chies fino a estas desegnajo pri plen aluno fulamiratze. Dum la alta parto consistas el sculptajo prisebuo virinoi auto domo cotopo representant la riciajoin de la mortinto. La motivoi cae aliei bildoi estas tre simbola. Paro da birdoi representas amon cae loialetzon, polizano au gendarmo la justizion cae la reiton, batalistoi la soverenetzon cae loialetzon. Cio tio bilde rapportas pri la mortinto cae ties viv raconto. La alualo representas la morton cae devas resti for de la vivantuloi. La aliro al latombeio estas sacrale malpermesita, excepte dum la momento de en terigo cae ciam bestaro tien erar vois. Alie ne pras fari tre stricte ritoin. Tioi tomboi laulonge de la natia voio estis antaue en la arbaro. Quelca maha fal profitis la voiconstruadon por translocigi tien sien tomboin cae sam tempe por montari sien grandezon al la exteram mondo. Ulte tomboi estas facili videblei en la iteneroi tra la arbaro de Ifutaca la regiono de Ilacaca cae en Betiuc. Origine totemoi estis reservitai al la regioi cae reginoi por simboligi ilian nobelezon sed nun ciui povas usi ilin por conatigi al aliei homoi sian ricerjan. Iu pli da tombo estas provisita de alual des pli alta estas la statuso de la mortinto. Aliei eroi aldonijas altiui marcoi de ricerjoi cefe la cornoi de zibuoi che 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 nombro responsas alla la bestaro posidita della mortinto. Fakte ciui in liene zibu oin oni devas fuor consumi dum la funebrado di mortinto. La mahafali regiono estas limigita de la riberego unilaj en la nord cae de la riberego menarandra en la sud tiulasta rivero distividas la mahafali regionon diste la antandrui regionon. La logeo de la cefe esculptisto y mahafali trobijas apod gravi urboi occident tampani andruca yedzeda betiuki cotoppo. Estas hancao en beluja flanque de la rivero menarandra. Estas tre mal facile precizigi la nascidj periodon de la alualo. Nur per la buxia traditio ni povas stii pritiu artasio. Senas do que la alualo ecaperis en la dexesa ou dexepa iarcento antautio la mahafal regioi volonte utiligus la agiban el eroi da branchoi onifabricis zibu cornoin tarigita in proxime de la prapatra iteroi por rememorigi pri iu familia mortinto que forpassis en mal proxima loco. En la mahafal regiono sculptistoi creas alualo starigita in para nombro circa du parallelepipedoi el ashtono el quiu consistas la superstructuro de la tombo. Tiui alualo estas la prestigiai elementoi que servas al ornamado de la tombo de iu richa mortinto spirita guidanto de la clano au grava estro de iu familio. Li estas metitei circa tu superstructuro spazigitei de zebuo cranioi con ties cornoi. Oni fabricas ancau ian miniaturan bobon per du disrompite cornoi cai un disrompita lignajo por la trunco por simbole signifi che la mortinto ne plus plenos de la vivantului zebuo in. Ni finas la unuan parton de tiu articolo la duan lastan parton vi sec vos en nia venonta podcasto. carai carai auscutantoi vinil cosmo disponigas al nii La nueva Esperanto Album de la banda Voyaggio, que es oficial a Pero, ocasiona la 12 de mayo de 2022. Por este nuevo álbum, los músicos de Voyaggio cercan al álbum en estilo relacionado a los aspirantes del momento, pero todo el álbum es el álbum de la progresiva rock, jazz rock, montes jazos, nuevo urbán jazos, aún jazos y nunca más clásica música. Como en el único álbum, Planeta Nia, los textos de Intergalaxia están involucrados en la defensa de la naturaleza y amistad entre los pueblos. Voyaggio de nuevo electís, ver que sí en texto en Esperanto. Si fue, gran parte está reservada por la música puntita, o por poemas, o por cantos en Esperanto. A parte de la música, nos ayudamos al Vinyl Cosmo, que a favor de la mesa de Aminda Radio Esperanto, disponemos a ti y a ti la cantando del álbum de este nuevo álbum. Voyaggio de nuevo álbum Intergalaxia. 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 Paz se vivis en silencio, genata nur de wilde cantos, caes manos de insectos. Dicie, ni reencontigis por pasemai momentoi de eternezo. La odoro de syringoi, cae la canto de gardeloe, acompaniis miei revoin, cae mi naive pensis, che ci tiu loco, nestos mi arrugeo, per cio. Cicie, estis già dedo. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501